Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de FashionCelular. En el día de hoy vamos a aprender como hacer jailbreak de forma fácil usando CheckRain y la herramienta 3U Tools para preparar el USB booteable. ¿Qué vamos a necesitar para poder realizar esto? Una USB y el programa 3U Tools. Entonces vamos a proceder de inmediato a crear lo que es el USB booteable. Vamos en el programa 3U Tools y aquí lo tenemos abierto. Seleccionamos la opción Flash y JB que significa jailbreak. Entonces le hacemos clic en el apartado aquí donde dice jailbreak. Y aquí le damos Make CheckRain jailbreak USB flash drive. Le damos un clic y nos va a aparecer esta ventana. Entonces aquí seleccionamos nuestro USB el cual ya lo tenemos conectado. Vamos a seleccionar la unidad que tenemos ya conectada que es una Kingston Data Traveler de 64 GB. Pero usted puede usar hasta una de 2 GB si no me equivoco. Yo creo que con eso sería suficiente. Pero puede usar de 4, de 6, la que usted tenga a mano. Debe tener en cuenta que este proceso va a formatear toda la información que esté en su pendrive o su memoria USB. Por lo cual debe de ser una que ya ustedes hayan respaldado la información necesaria. O sea porque se va a borrar todo. Entonces le damos aquí. Luego que seleccionamos nuestra memoria de destino. Le damos a iniciar aquí que dice Start Miking. O sea iniciar, hacer. Aquí te da la advertencia de que todo será borrado. Le damos que sí. Y aquí comienza el proceso de creación de la USB muteable. Para poder realizar lo que es el jailbreak en nuestra computadora de Windows o PC como mayormente la conocemos. Sin tener que usar una computadora Mac. Vamos a esperar un poquito más en lo que se completa el proceso. Un poquito más. Ya está casi completando. Va al 90%. 96. Correcto. Cuando recibimos ya este mensaje dice Felicidades. Su jailbreak disco. O sea su disco de jailbreak ha sido hecho de manera successful. Entonces le damos aquí a la opción Close. Y vamos a proceder a lo que es a reiniciar nuestra computadora. Vamos a quitar esto para que puedan ver. Seleccionamos aquí apagado. Y vamos a dar a reiniciar. Cuando esté subiendo debemos presionar la tecla de boteo de nuestra computadora para seleccionar que nos inicie desde la USB. En mi computadora en este caso estoy usando una Lenovo. La tecla es F12. Pero según su marca de computadora esto puede variar. Entonces aquí ya seleccionamos que me suba desde la memoria USB externa que es esta. Le damos Enter. Y esperamos que termine de subir el sistema desde la memoria USB. Entonces aquí vemos que nos da un pequeño menú. Donde tenemos que presionar las funciones que queremos hacer. Alterna F1 es para Wellcome. Alterna F2 es para Check Rain. Entonces como lo que queremos hacer es el jailbreak. Vamos a presionar Alterna F2. Y aquí ya tenemos lo que es el Check Rain en su última versión. De manera fácil y sin muchas complicaciones gracias a la ayuda de la herramienta 3U Tools. Entonces aquí vamos a iniciar lo que es el proceso. Tenemos... Entonces nos movemos con el teclado. Aquí ponemos en la opción Inicio. Una observación. Si va a ser un jailbreak con un teléfono de procesador A11 o A10 como el iPhone 7 o el 8. También el X. Debemos entrar aquí en Opciones. Y habilitar esta opción que dice Skip A11 BPR Check. Te mueves con las teclas de arriba y abajo. Y para seleccionarlo marcas la tecla de espacio. Si como este teléfono es un 7. Este no... Bueno, este no necesito usar. Este es para los A11, perdón. Solamente para los 8 y los 11. No necesito marcar esta opción. Entonces aquí vamos a activar Verboot Boot para ver todo el log de operaciones. Entonces vamos a bajar hasta Back. Y vamos ahora sí a darle a Start. Vamos a ver cómo inmediatamente le damos Start. El programa va a iniciar nuestro teléfono... En modo Recovery. Perdón. Se me fue como la palabra. Va a iniciar en modo Recovery. Y luego nos dará... Los pasos para entrar en modo DF. Aquí vemos que ya reconoció el equipo. Nos da la opción de Inicio. Vamos a darle Enter. Y vamos a prepararnos para presionar, en este caso, volumen abajo y el botón de Power. Al mismo tiempo, por 4 segundos y luego dejamos solamente el botón de bajar volumen. Vamos a darle a Inicio. Y presionamos los botones. Soltamos Power y seguimos manteniendo volumen abajo. Entonces aquí ya cuando nos reconoce el programa en DFU, soltamos volumen abajo y dejamos que el Check Rain haga su trabajo. Y aquí está casi terminando. Ahora va a bootear lo que es el equipo. Ahí vemos que está encendiendo. Y vemos todo el log de operaciones de lo que es Check Rain. Mientras toda esa letra blanca se esté moviendo, que todo va funcionando de manera perfecta. Ya ahí va a hacer el booteo final. Vamos a ver aquí como en esta parte nos va a poner... Dice Booting y nos va a decir Add Done. Y listo. Y aquí tenemos ejecutado de manera correcta el Jailbreak en nuestro dispositivo. En este caso es un iPhone 7. Pero este mismo proceso es válido para cualquier iPhone. Desde el 5S. Me parece. Sí, desde el 5S. Hasta el iPhone 11. iPhone 11 no, perdón. Hasta el iPhone X. Señores, gracias por vernos. Si es la primera vez que pasa por este canal, no olvides suscribirse. Y activar la campanita. Somos Fashion Celular.